Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Aquí como estaréis viendo tenemos para mostraros una nueva figura de uno de los personajes de Quake Champions que nos ha hecho llegar Bethesda. Así que muy atentos a este vídeo porque vamos a explicar todo sobre esta increíble figura y además vais a poder conseguirla. Así que atentos al enlace que hay en la descripción y al resto del vídeo para conocer todos los detalles. Como estaréis viendo ahora más de cerca, la figura del Skale Beater tiene una altura de 30 centímetros y está fabricada en PVC. Una de sus principales características es que está pintada a mano. El resultado es una pieza de buenas dimensiones y bastante impactante. La figura no requiere de base ni soporte ya que utiliza el propio arma del personaje para darle estabilidad. Esta figura ya está disponible en tiendas e incluye además acceso al Champions Pack del juego con registro inmediato al programa de acceso anticipado y a todos los personajes actuales y futuros. Os recordamos que si queréis conseguir esta figura en la descripción tenéis un enlace donde podéis conocer cómo participar en el sorteo. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!